Siembra TV Siembra TV Cosechando televisión de calidad Por más de 20 años hemos podido satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos y servicios agrícolas altamente eficaces Nuestra mayor inspiración es aumentar los objetivos de crecimiento de nuestros consumidores en cuanto a mayor producción o calidad conociendo sus necesidades y así brindarles los servicios, educación y concientización para producir más y mejor y ser en todo momento su primera opción Horizonte Agrícola Orientando y educando al productor dominicano Atención ingenieros y compañías urbanizadoras Asfalto Colón Con más de 25 años de experiencia ofrece sus servicios de asfaltado tanto al sector público como privado Especialista en asfalto de calles Aceras, contenes, parques, encarches impermeabilizante de techo entre otros servicios Estamos en la autopista Joaquín Balaguer kilómetro 2 y medio en Navarrete, Santiago Comuníquese con Tito Colón A los teléfonos 829-798-3850 Y 829-529-6367 Ya no son cosas del pasado Ahora contamos con asfalto Tito Colón En el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial apoyamos la innovación y el emprendimiento para las industrias manufactureras en la República Dominicana Emitimos el registro y la calificación industrial y brindamos servicios de asesoría y asistencia técnica en incubación de proyectos además de contar con una serie de programas que promueven la innovación y el desarrollo del sector En Proindustria estamos comprometidos con el cambio Trabajamos arduamente apoyando nuestras industrias expandiendo nuestras zonas francas y abriendo oportunidades a los inversionistas extranjeros Apoyamos las micros, pequeñas y medianas empresas y las encaminamos hacia la innovación y la competitividad Proindustria renueva su compromiso con el sector industrial manufacturero Piedra Angular del Desarrollo de la Nación Estamos trabajando aquí en lo que es un plan de bacheo que tiene el ayuntamiento y de asfaltado Estas comunidades tienen muchas necesidades porque las calles están un poco abandonadas Porque tenemos demasiados hoyos y los vehículos están siendo muy maltratados Hasta ahora va todo perfectamente bien como lo esperábamos Esa calle tenía años así Y ahora mira como ya van Excelente Ya la ciudad que estaba envuerta en hoyos Ustedes se pueden ver Están ya tapados los hoyos que lo han tapado en nuestro alcalde Nosotros los comunitarios nos sentimos orgullosos porque tan poco tiempo llamamos nos cogen los teléfonos Todo lo que se le pidió él atado días y noches trabajando para resolver los problemas de nuestra comunidad Prometimos que el cambio llegaría a Santiago Santiago merece más y llegó su turno La nueva historia inició Juntos haremos de este municipio el primer Santiago de América Santiago se transforma La calidad, el servicio y los buenos precios Más de 35 años siendo la confianza de los mocanos Número uno en precios bajos y servicio personalizado Síguenos en las redes sociales Siempre se compra más Un mensaje para ti y tu familia Desde hace muchos años los mocanos somos ejemplo de organización y limpieza por lo que esta urbanización no puede fallarle a moca Como manda la ley y dicta nuestra conciencia cada familia debe limpiar el frente de su casa y cada dueño su solar de tal manera que cada uno aporte un granito de arena al aseo de su entorno mientras el resto lo hace tu ayuntamiento Jamás seamos vergüenza ante los otros pueblos seamos el ejemplo que todos admiren Moca modelo nacional Moca es de todos Ayuda Miguel Guarocuya Cabral Alcalde y yo Fernando Moronta el que te enseñó a pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-radio Gracias por continuar con la programación de Siembra TV Aquí tenemos un contenido noticioso programa en vivo así como también una gran variedad de películas, series para que ustedes se mantengan en sintonía a través de los canales de este canal de este canal Siembra TV en el 503 de Win TV 393 de Viva Live así como también las demás plataformas que conforman este sistema de transmisión del canal Siembra TV Bienvenido Cristian a esta nueva emisión de su programa Actualidad Entre Líneas Gracias Martín y como siempre es un placer compartir con usted en el programa Resumen Sibao y de manera especial en la sesión Actualidad Entre Línea asumiendo el compromiso de mantener informado a gente que nos sigue a través de Siembra TV en el 503 de Windows TV y además en más de 14 plataformas digitales donde nosotros asumimos el compromiso de mantenerlo informado Bien pues hay temas a raíz del desmonte o la no o aplazar porque viene siendo como un aplazamiento Un aplazamiento Un tate ahí Sí, hasta que la cosa vuelvan a a tener su curso Dicen los algunos funcionarios del gobierno de Luis Sabinader que había el DNI le había reportado al presidente de la república de que se iban que había un plan de desestabilizar el país con relación a a esto de del proyecto de modernización de la reforma fiscal y que el presidente ponderó esa posición esa esa acción luego de ver a través de los medios de comunicación el rechazo el rechazo consistaba el proyecto de reforma de modernización de la reforma fiscal y y esto ya precipitado porque fue precipitado fue una cosa que se tejió de la noche a la mañana porque el presidente no tenía en en carrepeta la agenda del presidente no estaba de que se iba a dirigir al país el pasado sábado y en un discurso que no llegó a los 10 minutos desmontó ese proyecto y retiró ese proyecto del congreso nacional que ya se estaba debatiendo en la cámara de diputados pero esto creo el presidente es la persona de mayor mayor informada que tiene el país y los organismos de seguridad del estado especialmente el DNI detectó que había un plan montado para desastabilizar la la armonía que reina en la república dominicana con esto de manifestaciones de protestas en distintos en distintas poblaciones del país puro cuento de los que manejan la publicidad lo que maneja la imagen del presidente de que había la posibilidad de un estallido social de un congreso social en la república dominicana es un puro cuento porque el gobierno sabe de que cuando se va a tomar una medida impopular la posibilidad de un congreso de manifestaciones en contra de esa medida era muy alta un 80% de posibilidades de que la gente saliera a las calles a protestar estaba previsto hasta los chinos de Monao sabían tenían conocimiento de que en la república dominicana al otro día domingo después de la exposición del presidente de la república existía la posibilidad de un estallido social los estrategas en materia económica los estrategas políticos del presidente de la república sabían tenían conocimiento del riesgo que corría el gobierno dominicano de un estallido recordamos hace ya 40 años atrás en el año 1984 un estallido social por una problemática con el fondo monetario internacional que mataron asesinaron aproximadamente 300 personas en república dominicana por un acuerdo establecido con el fondo monetario internacional esta reforma fiscal podría ser más peligrosa porque días anteriores sectores representativos de sindicatos de organizaciones de partidos políticos comunicadores políticos líderes de instituciones o de entidades políticas de nuestro país se presentaron en el congreso nacional y desglosaron de manera seria el peligro que representaba para la economía la desgarración social económica de sectores de clase de república dominicana me refiero a la clase media y la desaparición total de la clase media de la clase pobre dominicana al presidente de la república no es verdad que él puso el oído en el pueblo a él le llegó la información de lo que se podría producir en el país y aprobaba una reforma no consensuada no se llevó ese contenido de reforma fiscal a discusión con sectores que deben tomar decisiones en nuestro país lamentablemente no lamentablemente pero el presidente reaccionó a tiempo y echó hacia atrás la reforma fiscal ahora vienen con el reajuste ahora vienen con los ajustes atención pueblo dominicano el presidente dijo en la semanal que habrá que tomar otro tipo de medida hacer ajuste para adecuarse y a poder asumir los compromisos de deuda que tiene la república dominicana con organismos internacionales además de eso el presidente manifestó que hay que cumplir con algunos compromisos para contribuir para continuar desarrollando nuestro país y eso es a través de carga impositiva eso implica que algunos sectores importantes como el turismo como el transporte industrias importantes de este país van a ser castigados con impuestos de manera soslayada de manera misteriosa y que supuestamente ellos esperan de que esto pase desapercibido bien las reacciones nosotros estuvimos comentando en el programa anterior sobre este mismo tema pero es un tema que un tema que puede durar un año que si porque se trata de un proyecto de reforma que para el gobierno para el estado dominicano este proyecto va a ser una salvación a la economía de la república dominicana pero los principales líderes de oposición han estado expresándose Danilo Medina quien es el presidente del partido de la liberación dominicana el que el presidente Luis Abinader lo sucesió o sea que le siguió en el tren gubernamental dice Danilo Medina que si usted gastó su dinero en su fiesta que la pague que pague el dinero que la baile o que baile entonces refiriéndose a que este gobierno ha cogido casi 40 mil millones de dólares prestados a la banca internacional y ese dinero no se sabe o sea lo ha invertido en obras pero la mayoría de obras que son puntuales para el desarrollo de la república dominicana todavía no se han concluido por ejemplo ayer decía Juan Marte que como es posible que el gobierno dominicano haya invertido millones y millones de dólares en un monoriel cuando la ciudad de Santiago no lo estaba utilizando o un teleférico cuando la ciudad de Santiago no lo estaba utilizando y yo decía ayer Cristian en este mismo programa que República Dominicana no es un país rico República Dominicana es un país que va en vía de desarrollo que ha mantenido la economía estable durante varios periodos gubernamentales si somos ricos pero si somos ricos no República Dominicana le falta mucho estamos los primeros de América Latina en materia económica lo que pasa es que hay manejo de la economía nacional con esa riqueza que puede recibir la República Dominicana vete al Golmado a comprar una libre de arroz a 40 y pico de pesos entonces si somos ricos pero tu sabes como que se mira el producto interno bruto de este país no no el producto interno bruto si fuéramos ricos nosotros tuviéramos no hubiese necesidades en los barrios no hubiese necesidades de energía eléctrica no hubiese necesidades de agua potable el banco central el banco central está fantameando que dice que estamos un 5.0% de producto interno bruto entonces eso es un maquillaje que están añadiendo a la población dominicana en los medios de comunicación nosotros todavía no estamos ricos el país no el gobierno de la República Dominicana no puede prestarse a estar subsidiando empresas multimillonarias de capital extranjero estamos de acuerdo el gobierno dominicano no puede prestarse hasta a estar organizando eventos internacionales donde se lleva 40 por ejemplo cuando el ministro de turismo hay que estar ochiadito se va el gobierno que tiene que hacer es quitarle ese tipo de subsidio a esa empresa multimillonaria pero también reducir los gastos por ejemplo el administrador general del banco de reservas se va a conclave internacional y se lleva prácticamente todo el personal administrativo de un avión y para ir de Santo Domingo tiene que ir a Salcedo en un helicóptero entonces todos esos son gastos que el gobierno debe reducir eliminar muchos beneficios que se le otorgan a funcionarios que se le otorgan a empresas oye ¿cómo es posible que la barrigor a pesar de engañar al Estado Dominicano con un contrato leonino el Estado Dominicano tenga que subsidiarle gasoil y gasolina a la barrigor que una empresa extranjera y que ha venido a este país a enriquecerse con nuestros recursos naturales como es el oro entonces ¿cómo es posible que el gobierno dominicano el Estado Dominicano permanezca con esa opción entonces hay 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 un tema que no se ha visto y que no se ha ventilado en los medios de comunicación ese proyecto de reforma muchos empresarios que no quieren que pagar impuestos en este país motorizaron económicamente a medios de comunicación para que esto y a organizaciones comunitarias o sea que fueron los empresarios de alto nivel que organizaron esa presión en contra del gobierno bueno parte parte lo más grande sí entonces eso eso hay que hay que tomar medidas de ese tipo señor presidente oye Matías hay algo que nosotros queremos hacer llegar al presidente de la república y a sectores preocupados por el desarrollo de la nación el 4% de educación que está mal invertido porque no hay un plan estratégico de desarrollo en materia de ciencia en materia de tecnología si no hay tipo de agenda de programática de parte del ministerio de educación vamos a reducir el presupuesto de educación y asignárselo a otra cosa a utilizar un porciento determinado para pagar la deuda eterna porque aquí en nuestro país lo que nos representa en el ministerio de educación parece que no tienen cabeza aquí aquí nuestro país no ha despegado en materia de ciencia aquí nuestro país está estancado en materia de tecnología y necesitamos buscar la manera de que de manera seria se mejore la calidad educativa en nuestro país es una problemática que muchos sectores también lo pasan desapercibido es el empuje es el boom hacia el crecimiento económico señores las principales potencias del mundo han crecido con estos tres enes fundamentales que son la educación la ciencia y la tecnología y más sin embargo estamos utilizando un 4% del presupuesto de la nación para invertirlo en un sector que está en un estado de inercia bueno pues esa es la realidad yo creo que el presidente en estos días debe meditar debe analizar convocar de nuevo su equipo económico su equipo de estrategia para buscarle paliativos que son viales para el desarrollo de la república dominicana Martín la gente del gobierno está haciendo el chivo loco con la problemática de la vega sabía tú que Kelvin Cruz fue elegido síndico de la ciudad de la vega y renunció a los pocos días después de que el presidente lo ofreciera al ministerio de deporte junto a él se fue la vicegerdeza más sin embargo se puso un sustituto un agente que está ahí de manera interina más sin embargo se puso al secretario general del ayuntamiento Joel Martínez más sin embargo los regidores de la oposición y sectores importantes de la vega plantean que debe convocarse de nuevo a elección de la vega para elegir al síndico porque fue el pueblo que eligió y no el presidente de la república que señalando a individuos determinados va a representar a los habitantes de esa importantísima ciudad del Cibao yo decía que si el presidente de la república no ha decretado no ha nombrado por decreto a un a un alcalde en el municipio de la vega es porque él sabe que no está facultado para porque si hubiese sido así hace tiempo que el presidente de la república había decretado y resolver el impas entonces ya están convocando los partidos de oposición el partido fuerza del pueblo el partido de la liberación dominicana el bloque institucional socialdemócrata un así número de organizaciones políticas representadas en el municipio de la vega están convocando a una rueda de prensa para solicitarle de nuevo a la junta central electoral que organice un proceso electoral es traumático bueno es traumático aunque los perremeístas dirían que votarían que ellos perderían que ganan como quieran tú crees tú crees ahora la coyuntura la coyuntura es diferente eso es a la encuesta la encuesta da un resultado de acuerdo al momento y yo creo que el presidente de la república no se va a no se va a arriesgar a estar comprando un proceso electoral en la vega porque el estado no tiene dinero para eso y la popularidad no es lo mismo porque si el pueblo que es el soberano le dio el voto a Kelvin Cruz y Kelvin Cruz es una traición al pueblo la gente lo ve como una traición es nuestro amigo como una traición claro entonces creo que a eso se le debe buscar solución y si está la junta central electoral debe buscarle y organizar un proceso electoral porque Joel Martínez no fue elegido por el pueblo Joel Martínez es un funcionario designado por la administración que dirigía Kelvin Cruz ¿Eres secretario? Secretario general del ayuntamiento de la vega que no está estipulado dentro del estatuto dentro de la normativa él puede ser un candidato si se organiza un proceso electoral y puede ganar también los empresarios de nuestro país están preocupados por la migración haitiana y le plantean al presidente que es el fuerte y continuado ese proceso de captación de deportación de los haitianos los haitianos que viven ilegales en el país pero entre comillas plantean de que se debe trabajar con la regularización que debe hacer seguimiento serio a los haitianos que deben de entrar al país para trabajar para ocupar puestos importantes en las áreas de la bañilería en el área de la agricultura y nosotros estamos de acuerdo ¿sabe por qué estamos de acuerdo? que deben de buscarse de manera selectiva de evaluar a los haitianos que quieren entrar al país a trabajar en esas áreas porque los dominicanos de manera definitiva un alto porcentaje no quiere hacer trabajo pesado en este país ¿tú has visto un videito que se ha hecho virar en la frontera donde un haitiano o sea un militar deja pasar por trulla a los haitianos y ellos van cada vez cuando pasan por ese militar les dejan caer su pesito entonces así mismo yo siempre digo que eso es un burto un burto eso de deportar diez mil diez mil haitianos ilegales que funcionan que trabajan en República Dominicana cuando deportan diez entran veinte entonces en lo que va en octubre van ya casi veinte y seis mil haitianos deportados eso es por eso eso es bla 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 de esos veinte y seis mil han regresado primariamente unos veinte y cuatro mil un negocio un negocio redondo y ese tipo de medida los únicos que salen beneficiados cuando se persiguen a los nacionales haitianos son los militares y los policías bien cristian pues nosotros continuamos con el desarrollo de la programación de siembra tv hay una programación variada usted lo sigue en el quinientos tres de win tv en el trescientos noventa y cinco de viva light y estamos en más de catorce plataformas digitales así es continuamos siembra tv siembra tv cosechando televisión de calidad